Hola gente, espero que estén muy bien, este va a ser un video muy 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 corto pidiendo disculpas por papá, no me mate. Sí, yo sé que hay gente que no me ha dicho nada, yo sé, pero lo estaban pensando, porque bueno, se supone que los videos de anime no se suben los miércoles, se suben los viernes o sábados, y en la misma semana donde se subo el anime recomendado, o bueno, o reseñar ciertos curiosos de tal anime, lo sé, pero últimamente no he tenido tiempo ni para grabar, ni para editar, se me había complicado toda la cosa, porque mi trabajo, pues ahora digamos que estoy en otro trabajo, y mi horario es bastante difícil, porque es por la noche, y llego, mamá, con sueño, con ganas de no hacer absolutamente nada, entonces es como muy complicado, pero yo sé que no es la idea, espero que me pidan disculpas, pero es que si yo realmente no hago eso, se quedan sin video, porque no hay más, o sea, es que no, estoy tratando de hacer lo máximo que yo pueda, o sea, de verdad, es que sí, yo pudiera meterme 100% en los videos de YouTube, sería muy genial, pero pues no gano dinero con YouTube, cuando lo haga, pues obviamente, pues estaría más metido en YouTube, y obviamente los videos serán muchísimo mejores, es cuestión de tiempo, yo sé que un día el canal va a subir un pacto, y me empecé a poder de pronto, pues ganar algo haciendo esto, ¿no? pues algo que me gusta, realmente no lo veo por el lado económico, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, porque yo pues para salir a ese trabajo, ¿no? pero pues sería muy cool, no matarme tanto a veces con los trabajos, bueno, con el trabajo, bueno, el trabajo es porque pues también estudio, entonces pues, pido disculpas, y también pido que me entiendan un poco, por qué lo hice, ¿no? pero bueno, voy a tratar de, esta vez sí hacerlo, como es, a mí mi opinión piden asisados, y lastimarme cuando subo y les reconozco tus culos de anime, pero bueno, si ven que no lo hice, es porque realmente me quedó muy difícil, ¿sí? y bueno, ya, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado, y ya saben que pues, entiéndanme, no sé si hacer el saludo, al final, es que ya estoy acostumbrado, si les gustó este video denle pulgar arriba, si les gustó comentarme que me entienden, y suscribirse para estar pendiente de más videos, y pues para mí, para que yo no tenga que matar mi nuestro trabajo, no está abajo, mentira, no, si quieres suscribirse, porque les gustan los videos y el contenido, está muy bien, de verdad, y ya, pues no les voy a poner la canción de recomendación, porque es un video corto, x, que voy a subirme en cualquier momento, solamente para pedir disculpas, no lo pueden decir como ningún video corto, ni más, un video x, que voy a subirme en cualquier momento, así que, no siendo más, chao. ¡Gracias por ver el video!